Tragedia, mira, el morro de joven y la cromi, y el pego en el dedo, ay, mira pues, que tragedia, mira, mira como la desmadrona, dile que le de, dile que le de, recibe, dale, 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 más, está llevando esa cosa, dale las llantas para allá, amor, para acá, y échate de reversa, dale, 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 dale todo, échate para atrás, que se eche para atrás, no, no, cuando la vas a sacar de ahí, wey, que le de todas las llantas para acá, wey, gíralo, ver, que morro, mira pues, como la aventó aquí, mira ya las partes, se le cayó, mira, y dale, no avanza, yo te grito, pero dale, ahora déjale caer la cabeza, dale, así, todo, ahora sí, sí, le va a dar un hard attack, mira como la dejó el morro, mira, tenemos que tener pruebas para la seguranza, tenemos que tener pruebas para la seguranza, Irán,